Bueno, el día de hoy pues tenemos una mala noticia ustedes Una mala noticia de que nos estamos informando el día de hoy Yo le digo a Doña Noemí, ¿Qué tiene? Le digo yo, está mala Yo todavía le digo, no, está triste con la mi abuela Brian, le digo yo todavía No, no es eso, es cierto, Doña Noemí ha estado un poco quebranto de salud Por lo de su azúcar Doña Noemí, usted tiene que tomar esta noticia tranquila, relajada Porque usted sabe que nadie, yo ya he pasado eso lo que usted va a estar pasando hoy Yo ya pasé eso con lo de mi hermana Su hermana Doña Noemí, la que estaba enferma, falleció La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá ¿De qué hora Doña Noemí? Como a las, acaba de fallecer como a las 9 de la mañana Pues a ella Y todavía le dijo a Doña Noemí a llamar, no hace mucho la llamar Y su mamá ¿Cómo está Doña Noemí? La hermana pues no está aquí, la hermana pues está en Xela Sí, sí, está lejos, ya ha desnocado al refinado Entonces, no, sí, ya, miren si no es una, es otra Es otra, sí, en fin, qué Yo lo que le digo es que hay que tener paciencia, todo más un hermano, un padre se siente pero Pero, ahorita ya es el momento en que uno puede hacer nada por ellos, ya Nada Sí, ya no te puede Y uno llora y llora y llora Cuando llorar uno, remediar a los problemas y ellos volvieran, pues dijera yo Me pongo a llorar día y noche Pero uno tiene sentimientos, Donnie Claro Son sus hermanos Yo con mi hermana también Aunque yo me porté bien, buena gente con ella La Vivi, mi mamá, todos luchamos Pero duele El público que nos ve nos apoyó bastante Sí En la enfermedad de ella Doña Noemí ese día pues se puso a llorar cuando nosotros llegamos No llores porque no me voy a morir, pero Sabemos el sufrimiento pues No llores, no llores Escucho, llores de tu mamá No llores de tu mamá No llores de tu mamá Sí Es de la que se desahode, Donnie Sí No llores de tu mamá Tranquilo, Doña Noemí, porque miren, usted está mal el azúcar Tú deja que me apena, me quiera estambar No está bien Se va a poner más enfermo usted también Sé que duele va porque es su hermana Duele y... Y uno pues tiene sentimientos también, ¿verdad? Sí, sí Ah, sí Ah, sí, uno es ser humano Pero, ¿sabes qué, Vivi? Sí, hay que pedirle a Dios para que ella esté... Sólo Dios puede llenar el vacío Sí, él es Que ha dejado la hermana de Doña Noemí aquí en su corazón, ¿verdad? Cuando uno pierde un ser querido, pues no es fácil Todavía nos dijo hace como tres días Nos fue a decir al carro que su hermana estaba bien humana Que ella estaba con oxígeno, nos comentó ella Y como es entonces, andaban haciendo mandado a Willy Sí, pues... Sí, no, no estaban entonces Y sí, dijo que estaba en Xela Sí, hasta ahí está todavía Tiene que ir a... a ver cómo lo traen ya los... Mucho año, ¿no? Los hijos de acá Tranquila, doña Mimí Ay, Dios, bebé pequeño, mi hermano Reparo, ¿quién no puedo ir a ver ahora? No... Yo en camioneta me iba a ver a mi hermana Aguarte Ya eso es cuando ya no estuvo, ya eso Así como yo y mi papá también Todo pasa una tristeza, pero... Se queda uno conforme con el corazón limpio cuando... Es una muerte natural, pero que alguien se lo quite Sí, hombre, eso es lo que no pasa Ahí es... Pero no, eso ya fue... Una muerte natural, pues... Que Dios le tenga resignación Y yo tengo el santo... Cielo... Al lado de nuestro Señor Padre Vamos a tener paciencia Duele perder... Un ser querido, ustedes Duele Duele, y no es nada fácil Yo sé que todos hemos pasado por este... Trago amargo de la vida, ¿verdad? Y... Uno, aunque así está enfermo en la persona Uno no quiere que... Llegue este momento, pero... Es el camino que todos llevamos, ¿verdad? Y... De ahí no nos escapamos Y... Todos sabemos que... Para ahí vamos, ¿verdad? Sabemos el día que nacimos, pero no el día que... Exactamente Que vamos a morir Que vamos a fallecer y entonces... Y sí que sólo Dios puede llenar el vacío que ha dejado la hermana de Doña Loemí en el corazón de él Y es bien difícil, va usted Sí... Cuesta soportar ese momento Sí Pero... ¿Qué se va a hacer? Y pasan los años, los meses, los días... Y uno no olvida su ser querido ¿Qué cuesta? Cuesta bastante superar eso Y yo creo que... Uno vive con eso hasta el día que... Uno también... Sí, le toca a uno Ajá Porque para nosotros tampoco fue nada fácil, ¿verdad? Lo que nos pasó y... Es de tu hermana, ¿no? Sí No llores, Doña Michi Sea de fuerza, Doña Michi Ay, Dios mío, mi hermano lo tengo haciendo... Ay, Dios mío, mi hermano lo tengo haciendo... Ay, Dios mío... No tiene azúcar... Yo creo que está mal ella también Mire, Doña Michi ¿No tomamos pastillas para el azúcar? Doña Michi Mire, pues... Trate de la manera de relajarse Ay, Dios mío, no puedo para él Sí, yo entiendo... Yo entiendo el dolor, Doña Michi Yo comprendo Es que mire, pues... Lo que pasa es que... Ay, como le digo yo a ella... Si no es que se nos va a enfermar... Usted está mala Ay, Dios mío, mi hermano... Lo peor que hay... Ya no lo puedo abrir Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío... Es que es hasta así la voz Sí, hasta así la voz O sea esta... La voz, te me dejo cuando lo buscó Cuando estén ahí... Desahógese, Doña Michi Si quiere llorar, llore Porque si no se va a quedar todo eso ahí guardado Y desahógese, Doña Michi Sí, Dios mío... ¿Qué hay ahorita? De la azúcar, pues... Mire, guanas, eh... ¿Quieres un vasito con agua? ¿Me traes un vasito con agua? No vive, no... No llores... Porque se va a ser hermano... Usted también... Pues sí, Marta... No está... ¿Para mí no se llama la hermana? Marta Es la más grande... Es la más grande... Dios mío, hermano... No está... No está... No está... Ya me voy a mover aquí... Voy a ir donde la abuelita... Porque también está llorando... ¡Ay, ay, ay! No necesitas... Mi favor... Dios mío... Y la abuelita... ¿Sabe cómo estará? Y el abuelito también... Pero a la abuelita ya le dijeron... Ya acaban de decirlo... Ahora no le habían dicho todavía... ¿Entonces acaba de pasar eso? Pues nosotros ahorita nos encontramos... Sí... A las nueve fue allá... Y a ellos... Acaban de pasar... Sí... ¿Y van a ir a Sheila todavía a verlo o no? ¿Quién? No... Allá hay... ¿Quién tiene que traer? Los hijos de ella, creo... Los hijos de ella, parece... No... Allá hay un yerno para que esté ahí... Una hija... De ella... Tienen que buscar funerario... Ajá... Ya el hijo va a llevar la funeraria... ¿Ah, la va a llevar de aquí? Ya me traje él... No, ahí de la nueva... Sí, de la nueva... No... Pero sí, ella estaba... Con oxígeno dijo... Doña Noemía... Hace tres días... No es como en los días... De la noche... De que ya no funcionó la... Esa cosa... ¿Qué es eso? Ajá... El pantalón... Ajá... Así se burbujea... Está rindo mi hermano... Tienes paciencia... Que no quede adelante... Tienes... Tienes padre... Yo le doy un poquito de agua... No le doy mucha agua... ¿Por qué no lo vas a adelantar? El azúcar... ¿Más? No... Mire pues... Que se desahoguen a mí... Yo sé que... Pero es que está bien el lado... Está bien el lado... Está bien el lado... Está bien el lado... Ah... Que se pueda... Mire pues... Ahí hay que llevarla... Y que le pongan... Una para los nervios... Hay que ver cómo está la abuelita... Hay que ponerle para los nervios... Bien el lado... Bien el lado... Está bien el lado... Está bien el lado... Ajá... ¿Tienes que las tenés? Igual está... Ajá... Y las manos también están bien el lado... ¿También? ¿También? Toda el lado... Sí... Así estamos caminando... Es cierto... Es que mire esto es un lindo... Yo le voy a decir algo... Es un dolor... Es su hermano... Su hermano puede estar enfermo... Puede estar... Uno lo quiere tener... Así está mi hermana... ¿Y nosotros qué? Sí... Siempre pasó a mí... Cuando me avisaron... Que el día que Martín vieja... Ya vio... Sí... Uy no quiere nada... Es una cosa... Que uno le haya posesión... A nada... La vida... Es cierto... Sí... Sí... Pero uno... Es un poquito más... Cuervo... Hay que ver las mujeres... Más... Débiles... Sí... Ah... No creo... Ahí están los hombres... Pues sí... También llora uno... De hombre... Yo le he pedido... Cuando te ríe mi mamá... Que no... Yo lloré... Uno llora... Porque no... Uno llora... Pero... Ya con llorar... Ya no se puede... Hacer nada... Miren... Don Nino... A nosotros nos ha tocado duro... Yo fui con este hombre... Mira... Fuimos... Yo también fui... ¿Vos viste? Sí... Hasta el Cementerio de Santa Bárbara... El Willy... El Willy... Pero... Yo creo que no fuiste con nosotros... Cuando fuimos a la morgue... Oh no... Nosotros andamos... Con este hombre huesteando... ¿Sí o no chino? Sí... Fuimos cuando... Ya no encontramos el cadáver... Ya lo habían levantado... Cabal en el mero cruce de Río Bravo... Ahí estuvo el accidente... La mamá de... ¿Cómo se llama? De China... Ay Dios... Doloroso... El esposo de la... De la... De la mamá de China... Un señor así... Trabaja de seguridad... Ahí en... En... Este... De los Bolaños... Lloraba el señor usted... Quería la... ¿Cómo se llama? Sí... Y... 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 Yo si no... Yo para qué... Yo... ¿Para qué le voy a hablar mentira? Yo no quise entrar... Van a ayudar a cómo se llama... Ahí estaban los demás cuerpos... A mí me dio miedo... Entra la morgue... Ah... ¿El chino le entró? Ahí va el chino... Y... Don Elga... Entren... Porque Don Elga... Nos llevamos usted... Y en la morgue... Y en la morgue... Mire Don Lino... Está en medio del cementerio usted... Exacto... Hasta allá al fondo... Antiquizate vos... Sí... Mira vos... Nosotros... Hemos pasado unas cosas... Don Lino... En que la morgue... No está en el... En el... No... En el cementerio... Y es un cuadrito... Mira Don Lino... Pequeño... Un cuadrito... Y ahí está... Y nosotros platicando... Con el... Seguridad... Y le decimos... Y aquí no da... No... Ya me acostumbre... Dice... Y ahí están... Todos los difuntos... Ah... Pobre... Que por balas... Que por esto... Que por el otro... Mire usted... Que todo... Ay Dios Don Lino... Esta... Esta cosa usted... Yo ahí sí... Nunca he entrado... Nunca he entrado... Nosotros... Hemos pasado... Aquí en el canal... Hemos pasado situaciones... De que nos hemos arriesgado... Un montón de cosas... Don Lino... No crea que... Eh... Que este... Porque la gente dice... No... Es que ustedes ahí... No hacen nada... Se arriesga uno su vida... Don Lino... Uno se va por ahí... Uno de... Mire... Si nos ponemos a pensar... Todo lo que hemos... Hemos vivido cosas buenas... Como cosas... A veces que a la gente no le gusta... Pero también... Hemos corrido... Nosotros... Riesgos... Todo eso ha sido... Pero... Aquí estamos... Apoyando... En el momento... Más difícil de las personas... Si... Se lo sabe... Por ejemplo... Doña Noemí... Eh... Paciencia... Doña Noemí... Porque acuérdese... Que... La vida continúa... Si... Ella pues... Ya pasó... Eh... A los brazos del Señor... Y que ahí sí que... Ya vio que aquí también estaba sufriendo... Como les digo... Uno no quiere que nadie se vaya... De este mundo... Si... Uno quiere tener a sus hermanos... Pero... Así en la vida... Si Dios dice... Hasta aquí... No vamos a pelear con... Con Diosito... No... ¿Qué le digo yo a ella? Él da... Y él es el único... Que puede quitar la vida... Y saben que es lo que pasa... Que uno se queda tranquilo... A veces... Al menos en mi caso... Me quedé tranquilo... Luchamos con mi hermana... Pero es más duro... Cuando alguien quita la vida... A un familiar... Si... Es más duro... Es más duro... Es más duro... Más duro... Porque uno se queda con... Que... Que... Quien le quito la vida... Y eso es más duro... Pero hasta aquí... Dios... Sabe lo mejor... Y ella es la que estaba sufriendo... Lo que tiene que hacer Doña Noemí... Es tener paciencia... Es la mala de Dios... Que... Y... Ya está un descanso mejor... Va... Ya... Ya no siente nada... Ya... Ya todos sus problemas... Sus penas... Se le terminaron a ella... ¿Cuántos años tenía? Ya viste... ¿Cuántos años tenía su hermana? 54... ¿Después venía usted o un varón? No... Ella se seguía de mi hermana... La Thelma... Había otra muchacha... Hay otra que está en la capital... Ya... Ya... Ya saben... Ya saben... Es la primera hermana... Que se lo fue entre la familia... Somos diez hermanos... Que se va a hacer... Bueno... Entonces... Vamos pues Doña Noemí... Donde su mamá... Vamos a ir a ver... Como está su mamá... Porque todos vamos para allá... Ustedes también... Nosotros no sabíamos nada... Hay un fracito de alcohol... O ruda... En el campón... ¿Compramos? No tenemos nada más... Que comprar... Compramos... Porque ella está muy previa... Se puede mañar... Si... Si... Yo entiendo Doña Michi... Este dolor que está pasando allá... Que no es nada fácil... Si... Ella pasó con su mamá... Si... Ajá... Y vos con tu papá... Y yo con mi hermana... Todos tenemos ahí... Tíos familiares... Todos ya... Hemos pasado estos... Dolores... Ella gracias a Dios... Ha contado con suerte... Que... Miren... Ahorita... Ajá... Dígame... Ajá... Y Dios no lo quiera... Y como decimos... Nadie es eterno... Va en este mundo... Si... Es cierto... Y el día que... Dios no lo quiera... Le toque a los viejitos... ¿Qué va a hacer esta mujer? Si... A ver cómo va hasta la noticia... O cómo está su mamá... Va a mostrarle a verla... Va a verla... Vaya... Adiós... Esa... Y... Vaya... Vaya...